Muy buenas gente, aquí Krabi. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer este reto. Se va a llamar, o bueno, no se va a llamar de ninguna manera porque le acabo de dar al enter sin querer y bueno. Ok, después de tres horas, más o menos, hemos entrado, tenemos malas noticias chicos, tenemos flores aquí. ¿Qué significa eso? Que puede haber una abeja por aquí. Así que cuidado, cuidado que no haya una abeja. Ahí hay una oveja, no confundir con abeja. Y efectivamente chicos, acabamos de ver una abeja por ahí. O sea, vale, vamos a destruir su penal porque somos muy malos. ¡Ah!